¡Hola! ¿Qué tal? Si veis que mi ojo se mueve no pasa nada. Llevo una semana así con el ojo. Necesito dormir más. En el vídeo que hice de Marie Kondo de elegir 30 libros os dije que había elegido 30 libros que ya había leído y os quería hablar de 10 libros que iba a nombrar en ese vídeo pero si no se me hacía muy largo. 10 libros que no he leído todavía que me gustaría, están en mis prioridades de próximas lecturas y que me hubiese gustado salvar también en esa criba. No hay ningún orden así que yo los voy a ir enseñando. El hombre demolido de Alfred Bester. De los libros de Alfred Bester que he podido conseguir, que están traducidos, que están ahora mismo publicados o que se pueden conseguir. Pues este es el que me falta de leer de Alfred Bester. De hecho este libro se lo robé a mi hermano de su biblioteca de casa de mis padres. Se los voy a devolver. Entonces por eso está mi prioridad para leerlo y regresarlo a su lugar. Las cristalidas de John Wilhelm y prólogo de Christopher Priest. Este lo compré en GigaMesh. Es una edición no sé exactamente del 2011. Estaba descatalogado y en octubre lo vuelven a editar. No recuerdo con qué editorial. En Twitter lo tenéis si queréis saberlo. Y eso pues este tengo muchas ganas porque solo me he leído dos libros de este autor. Que son El día de los trícidos y Los cucos de Midwich y Canela. Las nieblas de Avalon de Marion Zimmer Plathley. Lo siento, no me quedo con este nombre. Este libro está también muy difícil de conseguir. Creo que hay una edición que engloba los tres tomos que vale una basta. Y este me lo encontré por dos euros en un red read. ¿Qué os parece? Tengo que decir que después de comprarlo se lo enseñé a mi chico y él me dijo si yo lo tengo en mi casa y yo ¿qué? Y me trajo un tomo, no lo traigo porque es el triple que esto, en el que están el libro uno y el libro dos que es del círculo de lectores. La edición es súper fea, o sea, la edición es la tapa marrón y ya. Y eso lo tenía él de hace años que hizo un montón de colecciones de novelas de fantasía y lo tenía yo, pues haberme lo dicho antes. Así que bueno, tengo el uno y tengo el dos en esa recopilación. Me faltaría el tres para cuando empiece a leerlo, pues espero que me dé tiempo a conseguirlo. Persona del red read de Vilanova que ha dejado este tomo. Si tienes los otros también los podrías llevar, me los llevo a mi casa. La cámara sangrienta de Ángela Carter. Este lo compré hace poco, pues mi autorregalo de cumpleaños, ya se hablé en otro vídeo de él y tengo muchas ganas. Y este sí que va a ser próxima a próxima porque cuando haga el próximo viaje en avión me lo voy a llevar para leérmelo. Este es el libro de Shirley Jackson del que se basaron un poco, creo que no tiene nada que ver, con la serie que tenéis en Netflix. Deciros, deciros si no habéis seguido otros vídeos míos, esta edición también está súper descatalogada, está en catalán, sí que se puede encontrar, y el mismo día, en el mismo red read, encontré dos ediciones del libro que la tengo guardada porque en cuanto pueda, ahora no lo voy a hacer porque me voy a ir, pero en cuanto pueda quiero hacer un concurso, un concurso, a ver Laura, un sorteo para sortear el otro tomo que tengo que sé que hay mucha gente que lo queréis tener porque eso está descatalogado, así que lo haré. El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, bueno, yo lo, Alexander Dumas, lo siento, le traduzco el nombre. A ver, el libro es súper feo y la edición no sé qué tal estará, pero pues eso, lo conseguí, también creo que fue en un red read, no, fue en un San Jordi, en un puesto, y eso, y os hablaba en el vídeo de Maricondo que Las Estrellas es mi destino, la de Alfred Bester, es mi favorita de ciencia ficción y es un Conde de Montecristo en el espacio, pues es que esta novela me la tengo que leer, está súper, súper pendiente. La campana de cristal de Silvia Plath. Me estoy dando cuenta que os estoy enseñando muchos libros que he conseguido de segunda mano, súper tirados, que tengo muchas ganas de leer, últimamente solo compro así y la verdad es que se encuentran verdaderas joyas, o sea, no os tenéis que ir a las novedades de editoriales que están muy bien. Os quiero decir que hay mucha gente que dice no lea, son muy caros los libros, ahora tenéis muchísimas opciones para encontrar maravillas tiradas de precio por lo que os vale un café. Entonces no hay excusas, me desvío del tema. Bueno, pues tengo muchas, muchas ganas de leer La campana de cristal, también siempre he escuchado maravillas de este libro y sé que me va a llegar mucho y pues como que me da un poquito de miedo, pero sí, están mis pendientes. O sea, yo creo que les tengo en pendiente estos libros porque son verdaderos tochos. Aquí tengo una biografía de David Bowie que publicaron al año de su muerte. Es una de las mejores, han publicado un montón de libros de Bowie desde que se murió y este está como en el top porque está escrito por una de sus mejores amigas. Y eso que tengo muchísimas ganas, ya me sé bastante historia, pero aquí supongo que profundizará mucho más en la persona de Bowie y tengo muchas ganas, pero también me da un poco de... porque es como muy tocho. Otro tocho, que esté tocho, pero no me va a cundir. Deja que te cuente de Shirley Jackson, es una recopilación de escritos de la autora, es todo no ficción y esto tiene que ser, o sea, una enseñanza pura y dura. Y también esto para el otoño, es que como este libro, no sé, me lo compré en febrero así, me llamaba para otoño. Y también. Y por último, aquí he hecho un poco de trampa porque os voy a enseñar dos y me falta el tercero. Ya le han sacado el tercero, es que me pierdo con Victoria Álvarez porque la tía escribe a una velocidad que a mí no me da la vida, de quiero denme todas sus novelas pero escribes muy rápido. Está maravilloso, ¿vale? Pero no te sigo el ritmo. La ciudad de las sombras y el principio de los prodigios. Ahora os tengo que decir que no sé cuál va el primero. Me lo tendré que mirar. Ahí está. La primera trilogía de Tu nombre después de la lluvia y los otros dos, me los he leído todos en otoño. Como que me apetece en esa época. Es un tipo de novela muy para esa época, para un día lluvioso ponerte a leer y esto es maravilla, maravilloso. Así que ahora que cuando empiece a hacer el fresquito empezaré con Victoria a tope y no os descarto que me lea los dos seguidos porque dije que iba a dejar uno para cada otoño pero a este ritmo ya os digo no me da la vida así que creo que que harán seguidos. Pues hasta aquí los 10 libros que tengo pendientes de leer que seguramente hubiese salvado en esa criba de Marie Kondo y ya os contaré cuando los lea si siguen estando en esa criba de salvar o los tiro al fuego. Dejadme en los comentarios cuáles son los libros que tenéis pendientes de leer que salvaréis porque queréis leer sí o sí y nos vemos en el próximo vídeo y esto me ha quedado muy pro. Un beso. Adiós.